Tiene todos los elementos que tu cuerpo necesita, todos. Igual que el aire, podrías llegar a vivir sin efecto de aire. Hay historias sobre esto. Puedes perfectamente. La fruta tiene todos los nutrientes que tú necesitas, todos. ¿Pero esta fruta que tomamos, que está en las pesticidas? La fruta que tomamos tenemos que adaptarnos a lo que hay. Tenemos que adaptarnos a lo que hay. Pero está en la idea de los huertos. Los que lleven en la ciudad no pueden tener. Yo tengo un invernadero, porque como estamos en la zona fría, tengo que tener un invernadero. Lo ideal no sería, pero bueno, como estamos en la zona fría, si no, estaríamos aquí en la época templada y después nos marcharemos a la zona como hacen los emigrantes, las aves que emigran. Pasamos aquí desde mayo hasta septiembre, hasta octubre, y de octubre pasamos a la zona cárida. Y nos queda más remedio que hacer ejercicio, porque no hay coches. Entonces, estábamos desarrollando las piernas, las piernas en los brazos, coger, correr, porque nos pueden formar. Entonces, estábamos activos. Y como veníamos a pegar unos, pues moría más gente pegándose que en toda forma. Esa es la historia. Entonces, la fruta tiene todos los elementos que necesitan. Después, volviendo a... Termino. ¿Hierro? El hierro, la fruta tiene hierro que tú necesitas. ¿No necesitarías tomar... Porque a veces cuando quitas carnes frescadas... Nada falso. ¿Te hemos cerrado lo que para ti? No, no, no. No, no, jamón serrano desnutrido. Pero sí, jamón serrano es de las formas que menos intoxican. El jamón de dios no mora. El jamón de dios no mora. El jamón de dios no mora. El jamón serrano, como hace un proceso natural, de esa alimentación, y de... Como la cecina. Pero que no es nuestro alimento. Te va a originar por la facción. Puedes tomar más energía, dejamos a la rosi. Pero después, con lo que echan a los animales, no tiene nada. Pero es alimento para sobrevivir. Lo mostramos. Lo has de bien. No lo propio nuestro. Lo propio nuestro es fruta. Fruta. Está yustiando eso. Perdona, ¿está la extensión entre vivir y sobrevivir? Pues muy sencillo. Uno, cuando vive, está disfrutando de la vida. Y sobrevivir, tienes que criar lo que sea, porque tienes que sobrevivir. Entonces, tienes que sobrevivir. Si te doy comer lo que pille, porque es lo que tengo. En cambio, si tú estás viviendo, porque tienes un montón de elementos para elegir, eliges lo que a tu cuerpo te va a hacer. Esa diferencia de vivir a sobrevivir. Sobreviven. La gente sobrevive. Sobreviven porque tienen que seguir un ritmo de trabajo, que tienen que ir bien comidos, bien bebidos, bien todo. Pero yo no tengo hambre. No importa. Tienes que comer. Tienes que estar durante la sala de trabajo sin poder ir a comer. Esa es la historia. ¿Cómo? Volviendo a hablar del ritmo de comida. Subo a comer dos y media y enseguida preparo la comida. Le preparo una fruta de tiempo, una ensalada con dos o tres elementos, generalmente lechuga, pepino, ¿vale? A veces yo hago de cebolla. O alterno. Dos o tres elementos. Haces más variada la comida de cada día. Porque puedes comer naranjas, lechuga con pepino, allá puedes comer fresas, lechuga y pimiento. Y le vas haciendo una combinación mucho mayor. Una vez estás ensalada en un multicolor, que eso es hinchar la tripa y gases. Después me tomo... Si estoy yo solo, no me tomo nada más que eso. Y vale. Si estoy acompañado porque socialmente, pues me tomo, preparo un arroz, con vegetales, con dos o tres vegetales, no más. O un arroz blanco al que le echo un poco de tomate. Y algunos días preparo unas patatas, por prepararlas. Pero no por la lecumbre, porque me gusta el agua de legumbre, no lo necesito. Y después me tomo una infusión, y porque como me gustan las pastas, me tomo una pastita de romántas. O una onza de chocolate. Pero no porque lo necesite. Chocolate sin leche. Chocolate. Entre el 50 y el 75 por ciento. Más del 75 por ciento es demasiado fuerte. Entre el 50 y el 75 por ciento es como mejor ser esto. Si metes más fuerte, ya tengo que ir conmigo. Lo mejor es entre el 50, lo que mejor va entre el 50 y el 75 por ciento. Y ya sigo después, he hecho una siesta de unos 10-15 minutos, y sigo mis tareas. Primero trabajo, simplemente hago ocupaciones. Y a las nueve, cuando termino las ocupaciones, pues me ceno un tomate, dos tomates, y un vaso de piel. Y a veces una infusión. Y ya está. ¿Qué más o de piel? ¿Qué piel? Sí, el tomate. ¿Eh? Piel, piel, sí, el tomate. La piel tiene sus propiedades. Está natural y come la piel. No, con piel. La lavo un poco y fuera. Los tomates suelen ser al pírmico de la época del huerto. Ahora no la tengo que cogerlos y comprarlos. Perdón, también. ¿Me intenté hacerlo eso durante dos días, ese tipo de cositas que tú dices? Claro. Se me bajó hasta la próxima. Claro. Y demás cosas. Claro. Se me bajó, pero... Claro, porque tenía que estar en reposo. Te voy a decir lo que hacía yo cuando estudié esto, lo que hacía. En cuanto entiendo todo esto, tengo que comenzar a limpiar. Y comía jueves y ya no comía nada hasta el sábado para el mediodía. Y estaba jueves y no cambié esa comida sin comer ni beber y haciendo mi tarea habitual. La osada de comer la utilizaba para dormir. Porque había que desintoxicar. Estuve así tres meses. Mi padre me decía como si quedas hijo te vas a morir. Después me sigue pasando en el tiempo me dice madre, hasta razones. Cuando empiezas a hacer esto te revuelve. Te revuelve y te pide quédate quieto porque estoy utilizando tu energía para limpiarte. Y te baja. Y te dice quieta. 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 Y así fue como me fui habituando y aquí estoy. Y alimentándome básicamente a eso. Y esto está un día sin comer y sin comer no pasa nada. Y sin beber no pasa nada. Es la angustia, la ansiedad lo que nos lleva a la situación. ¿Entiendes? Sí. Por lo menos, no sé, explicarnos un poco, por ejemplo, si hay que entrar en ese proceso ¿cómo podría ser? Es decir, una persona normal que está acostumbrada a comer normal, ¿cómo podría entrar en un proceso de receptarianismo curvo o comer mismo? Sí. ¿Cómo entraría? Perdón. Es un chico. Te lo digo porque a veces se tira problemas. Es decir, pues eso, una caída como este... Pasa, pasa. Porque... El cuerpo con múltiples problemas que se asocian incluso a enfermedades o porcentes enfermedades. Sí. Y... ¿Cómo se podría hacer para que en un periodo más o menos razonable de unos meses, etcétera, pudiésemos enganchar con ese vegetarismo sin tener problemas angelinos? ¿Cómo? Yo os digo cómo lo hice. Yo lo estudio la naturaleza y lo entiendo. Y comienzo a hacerlo a rajatab. Hasta el punto que hay que hacer unas purgas de limpieza. Comienzo a hacer esto, estar sin comer desde el jueves a la mediodía hasta el sábado a la mediodía y el sábado me preparaba una mezcla depurativa que iba a llevar grama, cola de caballo, frángula aceite de oliva y el zumo de dos limones. Y a lo largo del día lo vas tomando ese litro y medio. Ese día te ves morir. A la cantidad de mierda que puedes echar es por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Tremendo. Al final del sábado a medio del día del sábado por si el sábado ya no comes solo te vas a estar tumbado. ¿Pero qué es lo que echas cuando dices? Echas esas astornas bonitas así como que son guisantes. ¿Y dónde puede haber tanta mierda metida? ¿Dónde puede haber tanta mierda metida? Perdona, ¿puedes repetir? Es una infusión se hace una infusión con dos cucharadas de cola de caballo dos de grama y dos de frángula dos de grama dos de frángula y dos de cola de caballo se hace una infusión en un litro de agua cien centímetros cúbicos de aceite de oliva el zumo de tres limones e ir bebiéndolo a lo largo del día. Eso es un proceso depurativo yo lo he hecho tres veces recuerdo un día que lo estaba haciendo y vino un invitado vino una amiga a verme y le digo pues señor ¿qué quieres comer? porque yo no voy a hacer comida para mí pues tampoco es que la hago normalmente. y le digo pues va a hacer depurado contigo y le digo bueno pues preparo otra botella para ti y le digo si la preparo tenía dos baños ¿eh? tenía dos baños no, a ver y cuando le va a la media botella le digo yo no tomo más no tomo más si me muero yo como ya la había he hecho más veces y tú lo aguantas y le digo sí porque ya la he hecho más veces y sé lo que es y das un proceso y después dormir y el domingo dormir, 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 dormir y el lunes una maravilla y después ir habituándose a ir comiéndose de esta forma la fruta del tiempo a una infusión depurativa son unas son depurativas del hígado otras del riñón otras del pulmón yo recomiendo como mejor depurativas la bardana el cardomariano después el brezo también va muy bien y la cola de caballo y el hinojo también ayuda a regular más el aparato digestivo y la marva y con eso te vas habituando te vas habituando con el tipo de infusiones la lancenilla también va muy bien son parecidos son la misma familia son primos son la misma familia el hinojo el enelto hay muchísimas plantas yo creo plantas muy sencillas y que están en nuestra zona lo puedo trabajar con plantas de aquí si, si, claro si, la puedes comprar perfectamente porque no es muy difícil que tengamos nuestro huerto con hinojo con la banda y la marva va muy bien para el aparato digestivo y marva si hay cualquier lugar y marva y el llantén también hay y salimos hacemos una vuelta hacemos una recolección enseguida de plantas bueno pues y después ir habituándose a tomar hebra la fruta la fruta del tiempo una verdurita una plancha y una ensalada y una infusión y con eso se tiene suficiente y lo que nos cansa es esto es el coco este es lo que nos cansa y nos falta después de haber visto todo ello nos falta un último alimento el último alimento es de los más importantes el más importante las emociones el más importante de eso nos lo dice la pequeña el último alimento claro el último alimento o algún otro alimento más importante es el amor así que no nos acordamos el amor el amor fijaos siento el siguiente experimento se tenía unos unos monitos o unos perros los perros sabemos les ponían comida la propia de ellos y cuando tenían la comida tenían hierros y animales con las frías con las frías entonces el animal cuando tenía hambre iba y comía ahí y otro lugar distante tenía un peluche una especie un peluche que daba calor y calor el símil del cariño pues iba comía rápidamente y se iba a los humanos nos pasa lo igual y a los animales un animal sin cariño sin amor se muere una planta las plantas me decía Teodora dice ¿qué has hecho con los tomates? les amo les amo ama los tomates ama sus plantas pues tiene las plantas maravillosas que tiene bueno pues pasa a las plantas pasa a todo el universo el amor es el alimento fundamental comenzamos con el aire que da el espíritu de la vida y concluimos con el alimento del amor que es el que armoniza todo buscamos el cariño del amor y cuando no hay amor o nos sentimos con desamor enfermamos la gente se muere por desamor la gente vive por amor y elige irse por amor la gran paradoja de la vida el amor cuando amamos mucho a alguien estamos dispuestos a por ella ¿verdad? y cuando vemos que tal somos capaces de matar por amor y dejarnos matar por amor pues el amor es el alimento más importante el que armoniza todo lo demás el cariño por eso por eso la bebita somos como ella igual buscamos el cariño buscamos el contacto el calor lo tenemos en esta dimensión hemos elegido tener un cuerpo buscamos el contacto sentirnos ahí queridos abrazados amados y cuando esto no surge no se produce sí, sí y pasa que surge el odio porque no nos llega nos desencantamos y y no se produce